Vamos a mostrar que es importante De esta pieza, de esta pieza, de esta pieza Vamos a ver el video por acá Y vamos con esta segunda la de la vida David Balenciaga David Balenciaga David Balenciaga David Balenciaga David Balenciaga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hay party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Cómame en la misma casa Contigo me convierto en perro de raza Forma que le trate no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar, mejor no mirar pa'ca Now when the strobe light hits I want you to move like this Now when the strobe light hits I want you to move like this Hit the strobe 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 Green light Hit the strobe crampor Hit iphone Hit pime Hit pime Hit pime Prete Hit pime Chissime Tent Ya Just like that Perfect kinda Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 David Valencia 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!